pero voy a lanzar unas preguntas tenemos que esperar ensayos doble ciego al aterrizado multicéntricos sobre estos sistemas o dobles sistemas de oxígeno para usarlos, si es que aún comparando la primera ola fue una catástrofe los pacientes no podían atenderse a su casa, la segunda ola a pesar de que había más cromabucia, a pesar de que había más alto flujo, a pesar que los pacientes se compraban su balón y se atendían en su casa aún así la mortalidad fue mayor, ya vieron moría entre 800 y 1000 personas por día en el Perú tenemos que esperar estos estudios para poder hacer algo no insistir yo diría porque si los pacientes necesitan camas UCI que hacen en otros países y esto es una noticia que algunos recordarán simplemente me construyo un nuevo hospital con más camas UCI con más profesionales en 10 días no tengo que usar estos dispositivos artesanales porque ellos tienen la posibilidad y eso que en 10 días hablamos con gente igual pero ya obviamente después que empezó a funcionar pudieron salvar más gente pero no van a haber estudios porque quienes hacen la mayoría de estudios científicos científicos en Europa en Estados Unidos e incluso en China por favor ellos también han publicado un montón sobre el coronavirus no lo necesitan no necesitan usar este doble sistema no necesitan usar este doble sistema no necesitan usar este doble sistema